Y un hombre en aparente situación de calle murió atropellado en la carretera Guadalajara-Chapala a unos cuantos metros del aeropuerto. El causante escapó del lugar sin dejar rastro. Sobre el camellón de la carretera Guadalajara-Chapala, a unos metros del aeropuerto internacional de Guadalajara, quedó el cuerpo de un hombre en situación de calle que murió al ser atropellado. Según testigos, se escuchó un fuerte golpe y se percataron que un vehículo había arrollado a un hombre de aproximadamente 35 años. De inmediato pidieron el apoyo a los servicios médicos municipales, quienes corroboraron la muerte. Sí, nomás oía el trancazo, fue un taxista. Fue un taxista, mira, inclusive ahí está el zapato. Desde la una y media vino la Cruz Verde, porque yo hablé al 911, hablé de la Cruz Verde. Y tardaron como una media hora, llegaron como las dos. Y ahí no lo encontrábamos, dije, pues ¿dónde está? Y la muchacha de aquí para la que nos dijo, ahí está metido. El cuerpo quedó tendido más de siete horas en espera de que llegaran autoridades para fungir como primeros respondientes. Policías del Salto acordonaron la zona para hacer los peritajes correspondientes y esclarecer los hechos. Mientras se realizaban los peritajes, se vio afectada la circulación de la carretera Guadalajara-Chapal. Con imágenes de Ulises Carranza, Florencia Moreno. Fuerza, Informativa Azteca.